Algo contra mí tiene esta vida Nunca me ha tocado a mi ganar Algo pasa cuando me enamoro Algo a mi ilusión ha de acabar Siempre me han tocado un desengaño Siempre hay una cruel separación Y mi amor contigo es hoy tan raro No, yo no podré decirte adiós Una y otra vez Vuelvo yo a creer Siempre en las mismas mentiras Cansada estoy de vivirlas Pero algo me hace volver a ti Una y otra vez Vuelvo yo a creer en ti Será así toda la vida O tal vez algún día Llorarás por mí No, no puedo pedirte que me dejes Yo sé que lo nuestro nunca debió pasar Y siento que muero tan solo de pensar Que un día al despertar Tú ya no estarás Una y otra vez Una y otra vez Vuelvo yo a creer Siempre en las mismas mentiras Cansada estoy de vivirlas Pero algo me hace volver a ti Una y otra vez Vuelvo yo a creer en ti Será así toda la vida O tal vez algún día Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mi Llorarna Y es König Vuelvo yo a creer En ese gratitude Llorarás por mi Llorarás por mi Socé Llorarás por mi Llorarás por mi Llorarás por mi Lloro Llorarás por mi Llorarás por mi Llorarás por mi Llorarás por mi